Tenemos una propuesta muy interesante para ti que nos estás viendo en este momento y es que te quedes ahí tranquilito porque vamos a bailar y a disfrutar con un artista que por sus venas, indiscutiblemente, corre el arte. Hizo su debut de manera oficial cuando tenía apenas cinco años y desde entonces ha venido trabajando de manera ardua para seguir posicionándose en los primeros lugares de popularidad. Yo sé que ella contagia a todo el mundo porque es mi tocaya, o sea, que la vamos a pasar sumamente bien y ella ha seguido trabajando bajo el sello de la excelencia y la innovación. Hoy por hoy vamos a disfrutar de una maravillosa artista. ¡Orgullo de Santiago! ¡Aquí está Nicki Nicki! ¡Aquí está, Nicki Nicki! ¡Nic Nicki! Dominicana es ahogo, yo soy caribeña, dueña del coco Te tengo babiando, sé que eso es poco Déjate y prueba, déjate loco Dominicana es ahogo, yo soy caribeña, dueña del coco Te tengo babiando, sé que eso es poco Déjate y prueba, déjate loco Dominicana es ahogo, yo soy caribeña, dueña del coco En alto los muchachos A las 12 están borrachos El chino con la juca ya te puso chucky Y le quiere dar hasta un amanecer Dale con dos si tú tienes con qué Dale con dos si tú tienes con qué Una chapa grande en la discoteca Te descomputó y le quiere romper Dale con dos si tú tienes con qué Dale con dos si tú tienes con qué Andamos destacando, estamos graves Cerrando las mujeres que están roli y los tigres Bellanos Andamos destacando, estamos graves Cerrando las mujeres que están roli y los tigres Dale y prende la bellazo Dale y prende la bellazo No hay semejante ni contrincante Viva Latina, pasada elegante Muchos piquetes con un flow picante Y un piloneo Y en tripeo, sonando feo En un sello Europa tan enteteo Moviendo el chapón, pom, pom Con el son, son, son Pa' que suene como la 42 ¿Te gusta cómo suena? Dale tu ruido sin pena Dale tu ruido sin pena Dale tu ruido sin pena El químico en la juca ya te puso chunqui Y le quiere dar hasta amanecer Dale con dos si tú tienes con qué Dale con dos si tú tienes con qué Una chapa grande en la discoteca Te descomputó y le quiere romper Dale con dos si tú tienes con qué Dale con dos si tú tienes con qué Andamos destacando, estamos grabados Cerrando las mujeres Que estás rul이 y los tigres de었다 Y andamos destacando, estamos grabados Cerrando las mujeres Que estás ruli y los tigres de dashboard Dale prende la bellazos Dale prende la bellazos ¿Te tienes con qué Explítela Bellazos Dale prende la bellazos There Ilinquen Nicky Nicky. ¡Gracias! Nació República Dominicana en el seno de una familia muy musical. Su padre es precursionista de la leyenda de la música típica, Fefita la Grande. Y es nada más y nada menos que hermana de la actriz y cantante de fama mundial, Cardi B. Hoy nos deleita con toda su energía y con todo su talento, Nicky Nicky con nosotros. ¡Gracias, cabrón, Nicky! ¡Un placer! Graben esta entrevista, que después que ya se vaya es difícil que vuelva. Aprovechenme, aprovechenme. Aprovechenla, aprovechenla. Mentira. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Encantada de estar aquí esta noche con usted y con este hermoso elenco. ¡Qué bueno, qué bueno! Mira, yo comencé a comulgar con una gente que vive en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, para saber lo que acontecía con la familia de ustedes, con tu hermana, contigo. Y todo el mundo reza y dice que tú tienes futuro, que tú eres una futura estrella. ¿Tú sabías eso? Así es, he escuchado de usted que es una persona importante y de Fefita, me mandó un mensaje ayer, Fefita la Grande, dando mi apoyo y otros artistas también de acá, que de verdad me he sentido muy bien por el apoyo, agradecida y para adelante que vamos. Ahora es que estamos empezando. Muy bien. Ese concepto que tú tienes es un concepto totalmente internacional. Sí, así es. O sea, esa música, esa lírica puede expresarse, cantarse en cualquier parte del mundo y se entiende. Tú vas a hacer tu carrera internacional totalmente. Así es. Esa es la idea mía y de mi equipo. Prepararme para llevar a la República Dominicana en alto fuera. Muy bien, muy bien. ¿Qué ha aprendido de tu hermana, de Cardi B? Bueno, que hay que luchar por los sueños, ser perseverante y tener mucha actitud en este camino. Eso es lo que he aprendido mucho. Ya me he dado muchos consejos de que no es fácil, pero vale la pena. ¿Qué es lo más difícil que tú has visto en la carrera de tu hermana? Bueno, en la carrera de ella es que la vida cambia totalmente. ¿Sí? Ya tú no te dominas. Ya tu vida depende de un equipo que te maneja y eso es así. La relación de tu hermana y tú tiene que ver con lo interno de la familia. Si es posible, los dos artistas míos, que se muevan un chip porque salen en cámara y se ven como de guardia. Por favor, vengan para acá. Vengan para acá para que no se vean ahí. Porque hoy quiero que la gente se queme con ustedes. Pues si te pregunto, los consejos internos de familia, ¿tú le has presentado a algún novio a Cardi B? Ah, eso no lo escuchaste. ¿Le has presentado a algún novio tuyo a Cardi B? No, no. Lo que pasa es que ella, su vida privada, igual que yo, que dije que mi vida privada guardada en la maleta. Así es. O sea, no se puede saber si tú tienes un novio o no. Es que he callado. Sí, sí, todo reservado. Tengo muchos fans. Si algún tiempo tú empiezas a enamorarte, ¿te gustaría tener un hombre de otra tierra o un hombre dominicano? Dominicano. Anda por ahí, el mío dominicano debe estar por ahí. Dominicano. ¿Te atreverías tú a llevarte un dominicano, tú viviendo en el plano internacional y hacerle papeles, llevártelo? Déjeme decirle que mucha gente está confundida conmigo. Yo soy de aquí del Cibao, Montecristeña, y vivo en Santiago. Sí. He vivido aquí toda mi vida. Pero cuando tú te vas a llevarme. Claro, tengo que llevármelo. Claro, tengo que llevármelo. Tengo que llevármelo. Se lo dejo a otra. No, no puedo. ¿Y cómo va a ser? Muy bien, muy bien. Ahora está promocionando un tema que le llaman. Los Jeques y me quedo sola. Mi primer tema fue Dale con Toque, fue el que vieron ahora. Y estamos trabajando ahora con Los Jeques y me quedo sola, que es un requetón a nivel internacional, grandísimo, chulísimo, que sé que va a llegar a muchos corazones a las chicas. ¿Has tenido artistas que te marcan, que tú, aparte de tu hermana, otras artistas que tú le das seguimiento, que tú has seguido? Sí. Internacionalmente me gusta mucho Anita, me gusta mucho también la misma Karol G, Nati Natasha, es una de mis favoritas también. Hay muchas, muchas chicas que están saliendo ahora también, que tienen mucho potencial. En tu casa me imagino que tú cantas mucho, ¿verdad? Claro, en el baño, en la habitación, en la cocina. Déjenme decirle que yo hago mis shows en la cocina, siempre me coge la hora cocinando. Sí. ¿Y qué tú sabes cocinar? De todo. Aquí sabemos de todo. ¿Tú sabes de patimongo? Sí, no lo he hecho, pero sí. Se hace como el mondongo, que lo se hace lo mismo. ¿Verdad? Chivo, tú sabes. Sí, chivo, yo soy linera, ¿cómo voy a decir que no? Tú tienes el orégano por dentro. No soy linera, si no se hace chivo. Maestro, toca lo que usted quiere y que ella lo cante, a ver cómo está el río de ella. Vamos a ver. Ah, 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 ah. Tire, 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 tire. Yo confiaba en ti. Y cómo me pagas. Los lujos de un coche, comida, ropa y el apartamento yo los pagaba. Fue una maldición, caer en tu juego. Tú decías que me amabas, pero todo era mentira para saciar tu ego. Ay, de ti me liberé. Ya me puse pa' mí. Y ahora estoy alante, gritando elegante, Dios mediante, salir de ti. Porque eres un estúpido, cupido, presumido, torpe, que no tiene agallas. Dices mentiras baratas, no sabes cómo es que se trata una mujer como yo. Lleno de pastrañas, una araña, lacha, cucaracha, bichos, sanguijuelas, no pisa, les cuela historia. Trigo, cepa, una lacra, ignora cómo se trata una mami como yo. Oh, 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 ya. ¡Alboso! Juliana, una de mis favoritas. Carlos Almanzar. Sí, soy una figura, soy un artista muy importante. Wow. ¿Tu papá apoya tu carrera, Carlos? Sí, gracias a papá Dios, sí, me ha dado mucho apoyo. ¿Qué me está viendo, papi? Un abrazo, un abrazo. Ese viejo que ha sido hermoso. Sí, eso es, ay, un artista. Sí, un artista. Tocaba con Fefita, tú sabes. Un huirero de Fefita. Huirero, sí, así es. Lo recuerdo con mucho amor. Hace mucho que no lo veo. No te preocupes, que ahorita le vamos a hacer una llamadita para que lo salude. Sí, me gustaría saludarlo, de verdad que sí. ¿Qué raíces tienes tú de él? Bueno, imagínate, yo lo vi desde pequeñita tocando todo eso, esa energía, esa vibra que él tiene, que donde él llega, eso es una contentura, todo eso. Esa energía que todas tenemos viene de ahí. Muy bien, qué bueno. Te deseo lo mejor de la suerte. Muchas gracias, que así sea. Que Dios te bendiga mucho. Amén. Dios me lo multiplique. Así es, así es. Y espero que Dios me dé la oportunidad de verte en lo más alto que te merezca. Y que usted sea parte de eso, ¿verdad? Gracias. Así será. Gracias. Nicky, Nicky, hasta aquí en Buenas Noches, en el escenario. ¿Va? ¿Va? Rock Shark. Yo sé que a ti te encanta aquel hombre, y aunque tú no lo entiendas, me gusta hacer jesquería. Hacer jesquería. Me gusta hacer jesquería. Me paso el día entero, cantando como los jesquería. Me paso el día entero, cantando como los jesquería. Me paso el día entero, cantando como los jesquería. Me paso el día entero, cantando. Tú te aclaro, papi, que soy que la pico. Como yo no hay otra que lo mueva rico. Tú quieres saber que ese grande es chiquito. Mándame una foto y te mando un besito. Dominicano, esa oco. Yo sé caribeña, dueña del coco. Te tengo babeando, sé que te sofoco. Pégate y prueba, pa' déjarte loco. Me gusta hacer jesquería. Me gusta hacer jesquería. Me paso el día entero, cantando como los jesquería. Me paso el día entero, cantando. Dale, ven, ven, cogeme de ren, pa' que sienta la jefa del harén. Lo muevo bien, pero así dime quién. De lo normal 10, papi, a mí me dan 100. Sin mucho esfuerzo, la tengo en para. Ella es tan clara, pa' que se comparan. Mucha presión, tipo fina y cara. La dinero es arena, pa' tengo el Sahara. Me gusta hacer jesquería. Me gusta hacer jesquería. Me paso el día entero, cantando como los jesquería. Me paso el día entero, cantando. Nicki Nicki. Me gusta hacer jesquería. 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 Me gusta hacer jesquería.